Es un manguaraja, la vestimenta, el sombrero de lana, pato, el herido de lana de diferentes colores. ¡Vamos! 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 Rebozos de dos colores cruzados en el techo. Cinta portiera con trenzas de colores. En la rodilla, mojo guantana con cascabel y pañuelos. ¡Vamos! 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 Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Amén, Amén. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos年! ¡Nosotras! ¡Amigos de Tobaalgamata! ...es un otro. ...es un otro. ... dado la creación del nacional... ...presente en el Atti Popular originario del Perú... ¡Suscríbete al Centenario! ¡Suscríbete al Centenario! ¡El encuentro de todas las hambre! ¡Gracias hermanos! 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 ¡Gracias!